Ajá Yeah Belkini Robert Time El Bate Durango, Guayaquil, Ecuador 81 Studio Camino con un peso en el bolsillo Eso no define mi posición Mi abuela me enseñó a ser sencillo La clave es la dedicación Camino con un peso en el bolsillo Eso no define mi posición Mi abuela me enseñó a ser sencillo La clave es la dedicación Desde pequeño siempre ha sido que caigo Me paro y sigo y la consigo Porque soy mi apoyo y mi mismo abrigo Amistades han servido pero soy yo quien decide Y me doy los méritos por todo lo que he vivido Estoy en una etapa en donde soy poco social Y que por ser real un poco de sapos Me miran mal y me da igual porque algún día Sé que me entenderán Porque así fue que yo aprendí Mantengo credibilidad men A veces chido pero siempre estoy contento Mi felicidad no es material es lo que llevo adentro Porque ayer la paso en medio de tanto tormento Me paro atrás del mar y expulso todo lo que siento No invento si no lo sé Yo me mantengo en mi esquina Craneando trazón tal vez Afinando bien mis rimas Me he subido jamás patrullas que a tarimas Pero no tienen idea de lo que se aproxima Camino con un peso en el bolsillo Eso no define mi posición Mi abuela me enseñó a ser sencillo La clave es la dedicación Camino con un peso en el bolsillo Eso no define mi posición Mi abuela me enseñó a ser sencillo La clave es la dedicación Aunque no creaste que a mí no ha estado lleno de proeza A la larga si se fracasa igual es una recompensa Aquí se gana o se aprende no se pierde Me costó mucho aprenderlo pero entenderlo es una fortaleza Hay todos que están ahí cuando la plata empacha Cuando los billetes dejan la billetera bombacha Pero llega un día en que una desgracia nos cacha Y te das cuenta que todos te quieren hasta que pierdes la racha Diferentes con los que me trataron diferentes Que hoy me ven de frente y con conchudez Las manos me tienden y yo chill La recibo aunque su hipocresía me ofende En la calle se ve de todo por eso na' me sorprende Jamás me quedo quieto aunque falle mil intentos Doy más de mí porque así es mi temperamento Sin olvidar valorar cada momento Porque ni las palizas de los pascos te duelen como las del tiempo Camino con un peso en el bolsillo Eso no define mi posición Mi abuela me enseñó a ser sencillo La clave es la dedicación Camino con un peso en el bolsillo Eso no define mi posición Mi abuela me enseñó a ser sencillo La clave es la dedicación Del tapo del tatuaje existe un gran ser humano No me critiques tanto si yo no te doy la mano Mi vida no fue tan fácil Conviví con los gusanos disfrazados de sustancias Diciendo que son hermanos Sigo viviendo el día con la escuela del pasado Aunque me veas tan bien no tan bien la he pasado Sigo con los mismos tenis un poco sucio y usado La vida o es tan barata o es lo material muy caro Si el momento no me llega yo le llegaré tan pronto Que la suerte a mi me toque aunque no me toco tampoco Sigo soñando despierto o aunque me tilden de loco La lealtad es un privilegio que la obtienen unos pocos Aprendí a celebrar todos los triunfos de mi pana Que la verdad es duele y deja heridas que no sanan Que hoy el día eres monstruoso con tan solo pisa arcana Y no vences el sufrimiento de los que en verdad te aman Camino con un peso en el bolsillo Eso no define mi posición Mi abuela me enseñó a ser sencillo La clave es la dedicación Camino con un peso en el bolsillo Eso no define mi posición Mi abuela me enseñó a ser sencillo La clave es la dedicación